Buenas, Sayans, ¿qué tal? Bueno, pues ya algunos me seguís por Twitter y ya más o menos lo sabéis, otros que si no me seguís, pues ¿a qué esperáis, chavales? Que os pongo muchas cosillas por ahí por Twitter también. Pero bueno, he estado poniendo un par de cosillas, que iba a hacer una cosilla más o menos guay en el canal y demás, y bueno, pues he pensado que ya tenemos el Dokkan Royale, ¿no? Que lo estaba manejando Duobots y tal, que a ver si le das caña, cabrón 7. Y lo terminamos ya la tercera edición, que es una pasada. Y quiero comentar, pues que viendo el Mundial y todas estas cosillas de fútbol, yo no soy mucho de fútbol, pero obviamente pues he seguido un poquillo las cosas, a ver qué tal. Y estuve hablando con Harry y demás y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una liga de Dokkan Battle, ¿no? Con todos los youtubers, en vez de hacer un campeonato como que nos eliminamos, tal, ya no jugamos uno contra otro y tal, depende un poquito de la suerte, pues ¿qué pasa si hacemos una liga y jugamos realmente todos contra todos y ganar el que más puntos tenga, ¿no? Pues eso es lo que estaba tramando. Obviamente esto es una especie de como de cosilla, ¿no? Que todavía no tiene forma, pero más adelante tendrá mucha más forma y espero, pues a lo mejor para agosto y septiembre, pues podamos empezarlo si salen las cosas bien, porque igual esto es un fiasco y no se apunta ni Dios. Pero bueno, vamos a empezar un poquillo con la historia. Por supuesto, al ser una liga de youtuber, ¿vale? Pues lo que quiero es que seáis vosotros los suscriptores los que digáis a vuestros youtubers favoritos y no tan favoritos. A lo mejor a este tío mola también, pues vamos a darle caña. Que le digáis, le paséis por Twitter este vídeo, que le comentéis que hay una liga a Dokkan, que se apunten y que se pongan en contacto conmigo para empezar ahí a apuntar a Peña y ver qué tal. Pero que se vean este vídeo primero también para ver si les interesa o no. ¡Tengo miedo! Bueno, pues vamos a empezar un poquillo con el filtro youtuber, ¿no? O sea, no vale decir, me he abierto un canal de YouTube, he subido dos vídeos, ya soy youtuber. No, pues pedimos un poquito de constancia, un poquito de antigüedad también y que obviamente subáis Dokkan Battle. Así que simplemente con esas condiciones pues ya podéis entrar. Eso, si os invitan y tal, pues ya sabéis que no voy a poner filtros, todo el mundo está más que invitado. Pero te dije, si es vosotros los que invitáis. Luego, el tema de partidos, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la idea es hacer solo la ida. Porque si hacemos ida y vuelta puede ser súper largo el torneo, puede perder mucho interés. Entonces manteniendo solo una ida, ¿vale? Haciendo una especie como más entre híbrido, entre liga y campeonato. Haciendo una ida se hace un poquito más llevadero, por así decirlo. Serían los partidos de lunes a viernes, ya que es como en el fútbol, ¿no? El fin de semana la gente tiene más tiempo libre por ahí, pues pueden verlo un poquito mejor. Y por supuesto también pedimos compromiso, ¿vale? Es decir, sabemos que somos personas con trabajos, con familias, con dedicaciones, con historias. Y sé que es muy complicado. Pero pedimos simplemente que tengamos un tiempo como de media hora cada fin de semana. Que creo que no es muy complicado sacar esa media horita cada fin de semana. Yo trabajo hasta domingos y tal, pero seguro que media hora puedo sacar para hacer un partidete con algún colega. Entonces pedimos esa constancia, ¿no? Y esa dedicación que podamos tener al Doc and Royale. Que va a ser, ya digo, mucho una hora al día, media hora al día, a la semana. Con respecto a, bueno, pues cómo lo vamos a hacer. Hemos aprendido un poquito de otras competiciones, de colaboraciones en general con otros youtubers, ¿no? Que, bueno, pues grabamos hoy, ahora mismo, ¿vale? Me pongo a grabar contigo, hacemos lo que sea, jiji, jaja. Ponemos a subir el vídeo, nos lo pasamos. Hoy no me viene bien renderizar. Lo renderizo mañana, tarda un huevo. Lo tengo que subir. Cuando te subes las historias. O sea, internamente es mucho follón. Entonces hemos pensado que hacer los partidos en directo es lo más fácil. Porque solo requiere, como os comentaba, hacer media horita antes, ¿no? Esa media horita para sentarte, darle al OBS o lo que hagáis, ¿no? Pues darle a emitir en directo. Y listo, estaríamos conectados vía Skype o vía Discord o lo que fuera. Y cada uno en su propio canal, pues emitiría esta liga o su partido como tal. Entonces se anunciaría en Twitter, en redes sociales, en todos estos sitios. Para que la gente vea un poquito el planning que llevamos. Y también, por supuesto, pues tendremos nuestra única pantalla, ¿no? O sea, si quisieras ver los dos, tendrías que abrir las dos pantallas a los Dokkan Royales, ¿no? Realmente pones las dos pantallas y los dos directos en este caso. Y te puedes saber cómo va cada uno, cómo tal, cómo se comunican, etcétera, etcétera. Ya que como estaremos hablando entre nosotros. Y también, por supuesto, queremos meter la idea, o tengo la idea, ¿no? De meter a comentaristas, que ya puede ser YouTube, o a lo mejor puede ser alguno de vosotros. Así que también dejadme abajo en los comentarios si alguna vez queréis comentar alguna cosilla y demás. Y bueno, así como un poquito de normas, ¿no? Cosillas así. Pues hemos pensado que realmente los equipos ahora mismo son más o menos limitados, ¿no? Hay unas 10, 12 categorías más o menos. Son 10 o 9 usables los equipos monocolor y los Super y el Extreme, más o menos. Entonces, hemos pensado en elegir tantos equipos como participantes seamos. Imaginaos que somos 12 participantes, 14, 16, los que fueran. Pues elegiremos esa cantidad de equipos. Y haremos... Luego, pues, se elegiría un sorteo, ¿vale? En el cual, pues, se diría, pues, la jornada 1 todo el mundo juega con equipos Agilidad. Super Agilidad, por ejemplo. La jornada 2, pues, juegan todos con Majin Bu Saga. La jornada 3 con el Extreme STR, yo qué sé, ¿vale? Algo así. Y luego, posteriormente, se anunciarían los enfrentamientos. O sea, que primero diríamos, en jornada 3 se va a hacer tal, jornada cual, tal equipo, tal equipo, tal equipo. Y después diríamos, pues, ahora, en la jornada 1 Pepito contra Juanito, Andresito contra Jaimito, etcétera, etcétera, etcétera. Y la jornada 2, pues, ta, 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 ta. Por supuesto, todo esto se hará en el último Boss Rush. Ahora mismo, mientras estoy grabando yo el vídeo, pues, no hay un nuevo Boss Rush. Pero después, en el aniversario, estará el nuevo Boss Rush, este de las categorías, que todo el mundo habrá que estudiarse muy bien ese Boss Rush. Vale, pues, ahora vamos a ir con las puntuaciones, con lo más, con lo clave, ¿no?, de toda esta liga, ¿no? ¿Quién va a ganar? ¿Cómo se va a ganar? De acuerdo, si haces, si consigues ganar un partido, serán dos puntos que te llevas para Saka. Y esto va a ser muy importante, ¿vale? Luego diré por qué. Luego, si perdemos, ¿vale?, si alguien nos gana, el perdedor recibe cero puntos. Va a ganar recibir puntos. Pero, ojo, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy jugando contra Pepito y pierdo, ¿vale? Pero pierdo porque me han hecho un KO. Pepito sigue jugando, pero yo he recibido un KO. Así que yo pierdo un punto. Pepito podrá ganar automáticamente, ganará esos dos puntos por su victoria, pero yo por recibir un KO perderé un punto. Y, por último, si no nos presentamos a un partido, pues empezaremos, o sea, digamos, nos quitaremos dos puntos de nuestra clasificación. Por eso pido que tengamos esta dedicación, ¿no?, este compromiso para que podamos hacer esta liga lo más llevadera posible y tal y que nadie pierda puntos por no presentarse esas cosillas. Luego, en caso de un empate final, imaginaos que los primeros y el segundo empatan a puntos o incluso el tercero empatan a puntos, pues haría ahí un directo de gran final total para desempatar y nombrar a un único ganador. También, cosas que me ha preguntado mucho también del primer Dokkan Royale, ¿no? ¿Las cuentas japonesas pueden jugar? Sí, si las equiparemos a la global, sin ningún tipo de problema. Y, bueno, o sea, ya pues por último ya despedirnos. Esto es un poquito todo lo que tenía, esto, ¿no? Todo este mejunje de cosas, pues, ha salido en este vídeo y espero que os mole mucho. Y también quiero, pues, que si tenéis alguna idea, si veis alguna cosilla que se pueda hacer, pues dejarla abajo en los comentarios, dejarme una muy buena idea por ahí que se puede tener muy en consideración. Y, bueno, también, por supuesto, todo esto no será posible sin vosotros, ya que quiero que seáis vosotros los que le hagáis llegar este vídeo a vuestros youtubers favoritos o a vuestros colegas youtubers o lo que fuera, ¿vale? Y que se apunten a este torneo, que se pongan en contacto conmigo, pues, vía Twitter, vía WhatsApp, vía como quieran, ¿vale? Pero que seáis vosotros la audiencia, la que empieza a tuitear, la que empieza a dejar mensajes a los youtubers, tal, oye, pasate por el vídeo de Depeche, por el canal de Depeche, que ha hecho un vídeo, a ver si te mola, no sé qué, tal, y si te mola la idea y nos apuntemos y hagamos una muy buena liga, y hagamos una muy buena comunidad, que esto tiene mucho potencial. Y que nada, pues, chicos, ya sabéis, dejar vuestro like, suscribiros y esas cosas, activar la campanita, y como comentaban, después dejárselo a los youtubers ahí, a ver si les mola y si tiene repercusión, si dejarse muchos likes y tal, metemos caña, y nos vemos, como siempre digo, en los próximos vídeos, Ayan's. Hasta luego. Pero, ¿y eso por qué? ¿Qué?